Hola, hoy les voy a enseñar a curar el mate. Cuando nos regalan un mate, nos compramos un mate nuevo, si es de calabaza o de madera o de asta, hay que curarlo. Les voy a enseñar sobre este mate que es de calabaza. Para curarlo lo que tenemos que hacer es primero usar una cebadura vieja del día anterior o del mate que acabamos de tomar pasamos esa yerba húmeda a la calabaza, le echamos agua tibia y lo dejamos hasta el día siguiente en esas condiciones. Al día siguiente, con una cuchara, vamos a despegar todas estas membranas que están dentro del mate para dejarlo bien lisito y le volvemos a agregar una cebadura vieja. Y lo dejamos así otro día con agua hasta el día siguiente. Al segundo día lo volvemos a vaciar y por tercera vez le volcamos una cebadura vieja en su interior y lo dejamos hasta el tercer día. Una vez que ha pasado por ese proceso, el mate ya está curado. De todas maneras, yo siempre le digo a la gente que el mate se cura cebándolo. Cuanto más tomamos ese mate, más rico va a ser. Eso es cuando es para mate amargo. Si nosotros queremos tomar un mate dulce y lo queremos curar para que sea siempre dulce, que eso les recomiendo, que tengan un mate curado para amargo y un mate curado para dulce. Y después no los mezclen, siempre usen el curado para dulce, para dulce. El curado para amargo, para amargo. Para el mate dulce lo que hacemos es casi lo mismo, pero al principio de todo, tomamos una cucharada de azúcar, un terroncito de azúcar, lo volcamos dentro del mate y ponemos una brasa caliente junto con el azúcar. Lo tapamos con una madera, no con la mano. Lo movemos para que ese azúcar se caramelice y quede ese gustito azúcar quemada en el cuerpo del mate. Y después hacemos el mismo proceso que hicimos con el mate amargo. Le volcamos cebadura vieja, lo dejamos así durante tres días y una vez hecho esto, al tercer día el mate ya está curado para tomar mate dulce. Hay quienes lo curan con alguna bebida alcohólica, por ejemplo con caña, con ginebra, con whisky. En el caso de los mates de madera lo curamos untándolo con alguna materia grasa, aceite o manteca. Existen muchas formas de curar el mate. Estas son las que yo les recomiendo.